¡Con una planta! ¿Una planta? ¿Una planta, dices? ¿Crees que tan solo soy una planta? Pues claro, si no quieres... No subestimes mis actitudes, chaval. A partir de ahora, este es mi lugar. Y nadie va a llevar el tono por encima de mí. Puede que mi vida, en tus manos, pero tu vida, cariño, también es de las mías. Sabes que solo tú me puedes dar lo mejor. Y no lo olvides, a partir de ahora, todo, absolutamente todo, va a cambiar. El tener lo mejor de mí, lo mejor de mí, que sí, que yo no. Toma, diez minutos. Pero tú puedes quedar y te puedes quedar con todo lo que haga partir de ahora, pero no me hagan nada. Tú me sirves para mucho. Lo que no me sirve de ti es tu dinero. ¿Y entonces qué quieres, mi nidova? Te puedes quedar mi ropa y te puedes quedar con todo lo que gana a partir de ahora de la cena, pero por favor no me mate. Pero por supuesto que me lo vas a dar todo. ¿Qué digo, cariño? Te vas a regalar. Y para empezar, tu sangre. ¿Sangre? Pero si mi sangre no es azul, ni nada por el estilo. Es una sangre inútil para lo que la quieras. ¿Ingente? Sí, pero qué ingenuo eres. Me parece que tu sangre es lo único valioso que tienes y lo único que necesito. Ya, te lo he dicho antes. Verdaderamente me estoy moviendo, loco. Ay, pero... ¿Qué despistada soy? Si todavía no me he resaltado. Soy témora. No, 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 no. Puede pasarse que tan sin palabras. La verdad es que no sé cómo lo amo. ¿Y tú cómo te llamas? Yo, 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 me, 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 me. ¡Lo sé! ¿Lo sabes? Por supuesto. Yo lo sé todo. Conozco de ti hasta los detalles más insignificantes de tu mediocre insurzamiento. ¿Qué se le va a hacer? Soy prodigiosa. Y además, sabía que te varías muriendo. Pero, ¿cómo lo puedes saber? Si lo decidís solamente en un momento, no sé ni siquiera lo que voy a hacer mañana. Y no te sorprende que fuera un empecé regresivo cuando de repente... Es igual. Dejemos de echarla sin sentido. ¡Tengo hambre, señor! ¡La me concede! ¡No! Sí, sí, pase. Pero, pero, paso. Pasa. Vale, vale. Pero, paso. ¡Que pase! Vale, vale, vale. ¡Hola, Samur! ¿Semur? ¿Qué? ¿Que me llames, eh? ¿No es eso, Samur? Da igual. Dejalo. ¿Qué quieres ahora? Pues nada, pasaba por ahí, estaba ahí sentado... ¿Qué tal? Pues sí, el caso es que estaba por ahí y me he dicho... ¿Por qué no me ha dado un abrazo a Miguel y Dulce a Miguel San Marino? Está claro que no es muy bien. No te preocupes. No te preocupes. Manuel. De todas formas... Como decía mi ta-ta... ta-ta-ta... ta-ta-ta-ta... ta-ta... ta-ta-ta... ta-ta-ta-ta-ta... Łaguela... Un poco de cuidado... Hay marzanas en el río ¿Serán peces? Peces, tan drogados, hormigónicos, elefantes Da igual Buenas noches También solía meterme No hay cual mucho madrugar si me va que sin pijama De verdad, sería mejor que te fueses Está claro que hoy no es mi vida Pero, pero, ¿te ayudo? De verdad, mejor que te vayas Bueno, si quieres me puedes echar a la basura ¿Qué, qué, 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 si puedo? ¿Yo? ¿Puedes? Claro, claro Buenas noches, Samuel Buenas noches ¿Cómo se llama este? Sí ¿Otra vez? Te he oído decir Que te vas Y me vas a dejar aquí Sola Y sin nada que comer ¿Señor? 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 ¡Señor! ¡Oh!